Como una estrella llegaste a mi vida Desnudaste con una mirada mi fantasía Aquel beso que pude robarte Aclaró mi destino Tu fuiste el camino para recuperarme En tus brazos no siento el peligro En tus ojos encontré el alivio En tus alas quiero descubrir que sigo vivo Te amaré no importa lo que digan Te amaré aunque me cueste la vida Te amaré aunque quieran separarnos Gritaré mil veces Que tú eres mía Te amaré no importa lo que digan Te amaré aunque me cueste la vida Te amaré aunque quieran separarnos Gritaré mil veces Que tú eres mía Te amaré aunque me cueste la vida Te amaré hasta mi último día Oh 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 Oh